Bueno chicos, estamos en Pixel Gun y vamos a subir una nueva arma, vamos a probarla, mejor dicho Y... no sé, tiene buena pinta, pero igual puede ser muy complicada de utilizar Se llama Arpón, ¿vale? Y tiene tiro asesino, sangría y un zoom por dos Es un objeto épico, tiene 23 de daño, no sé, yo lo veo bastante guay, o sea, tiene bastantes buenas cosas Tiro asesino me gusta y te desangra cuando te disparan, así que puede estar guay Pero es un Arpón, o sea, ¿cómo va a lanzar los Arpones? ¿De uno en uno o es una metralleta, tío? Es que, uff, será de uno en uno muy lento, me va a costar un montón, pero vamos a intentarlo Ya sabéis chicos que esta es una de las antiguas armas, de las viejas armas A ver, que ya no están en el juego Hostia, el zoom me gusta, a ver cómo mata esto ¡Lol! Espera un momento, que tira Arpones ¡Ostras! Esto es imposible, es muy lento, tío Me van a destruir, madre mía, a ver, a ver, a ver El arma me mola, porque a mí todas las armas que son antiguas, lo siento, pero me gustan Estoy enamorado, ¿vale? Porque es normal Son nuevas para mí, es como si fuera un juego nuevo entero O una super mega actualización Y me molan, tío, pero no sé, qué complicamiento Madre mía, un Arpón Y encima es que sí que lanzar Pones, fijaos Fijaos, fijaos cómo lanzar Pones De uno a uno, o sea, los lanzas son como flechitas Como como... si fuera un arco, tío Fijaos las flechas Pero tío, esto es muy complicado Aquí yo no voy a matar a nadie con esto Esta es la arma más complicada que he visto en mi vida Igual es porque es la primera vez que la utilizo No, no es por eso Es que las balas van muy lentas O sea, ya os lo estoy diciendo, ya os lo digo en serio Las armas van demasiado... Las balas van muy lentas, tío Por cierto, he descubierto una cosa muy rara En un arma Ahora cuando termine las partidas os lo enseñaré Vais a flipar, es una cosa rarísima Que me he encontrado Que hay dos armas repetidas en el juego O sea, no lo sabía Parecen... o sea, parecen... son idénticas, ¿vale? Pero el nombre lo cambian también Y cambian también un poco las estadísticas Pero son la misma arma, ya veréis Ya me he quedado sin munición, tío Me cago en todo Bueno, pues nada, chicos Continuemos con nuestro Arpón Que por cierto, ya no tengo munición Así que vamos a seguir matando con esto Ahí estamos, matamos a la peña ¡Mira! Me está diciendo que si soy Enrique Mubi Sí, compañero Soy Enrique Mubi Sí, sí Sí Vamos a decirle que sí Vamos a decirle... ¡Sí! Porque me da la gana a mí Vale, y ahora cerramos el chat Es que como no estoy acostumbrado a abrir eso del chat Pues... como que no... no me doy cuenta Y ahora espete que me dirán Mentiroso, es una broma Si eres, salúdame Pumax Un saludo para Pumax Que me ha descubierto por aquí jugando con el Arpón Y... eso Que el pobre chaval Igual se está pensando que soy un... Alguien que se ha puesto el nombre Porque hay gente que se pone mi nombre No sé por qué Bueno, porque le gustará mi nombre Seguramente, ¿no? El Nick y eso Vamos a ver Oye Ahora en serio, chicos ¿Voy a matar a alguien con esta arma? O sea, me lo pregunto porque me estoy quedando flipado, ¿eh? A ver Que no te voy a decir que es una caca ni nada Está guay Pero las balas van muy lentas, tío No es coña, ¿eh? Esto es para ser el mejor del mundo Si jugar con esta arma Esto hay que ser el mejor, tío O estar todos los días jugando con esta arma Para aprender a jugar Porque... ¡Joder! Eso sí Tiene daño, ¿eh? O sea, nos ponen seis De hecho acabo de matar ahí a dos personas Y eso ha sido bastante épico Vale, creo que se está escuchando un ruido Porque me están llamando por teléfono Y bueno, pues La gente que no sabe que estoy grabando O sí lo saben Y me ignoran igual Vamos a ver ¡Tú! Este es un mostrado de la galleta o algo, tío A ver Vamos a ver Vamos por aquí Vamos por aquí Atentos Vale, chicos Esta arma para mí No es para mí, ¿vale? O sea, se me da muy mal A mí esta categoría ya se me da mal Así que imaginaos Si encima Se trata de un arma que lanza Arpones, tío Es un... No sé, es un arpón Igual va bien con el zoom Vamos a probarlo, ¿vale? A ver si con el zoom Tío Es que fijaos en la munición, chicos Fijaos como un número No me lo estoy inventando La munición no va Tarda como un ciento mil años en funcionar Esto es muy malo, ¿eh? O sea Y eso que parece Parece buena Este chaval es el que nos ha saludado antes No lo sé, ¿eh? No estoy seguro O sea, no sé si es él o no Se llamaba... Vale, la parte está puente de terminar Bueno Hemos perdido Y voy a seguir perdiendo muchísimo, ¿vale? No os asustéis Voy a seguir perdiendo mucho, 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 mucho Porque se me da muy mal Vamos a ir a un mapa Donde se me pueda dar medianamente bien ¿Qué va? Estos mapas no Vamos a ir a uno Pequeño Es que es muy complicado, tío ¡Él no! Igual esta arma es buena Para un mapa como este, por ejemplo En plan lejos, ¿vale? De una distancia bastante lejos Porque la gente se suele quedar quieta No suele ir por todo el mapa corriendo Como el mapa que acabo de poner Aquí la gente se queda quieta Igual, si se quedan quietos Fijaos, me da tiempo a apuntarles Y a matarles, ¿no? O sea No sé Lo acabo de descubrir O sea, lo acabo de pensar ahora mismo Y puede ser buena idea, fijaos ¿Veis? Se quedan quietos ¿Veis? A eso me refería Se quedan quietos Porque es un mapa multijugador Es un mapa French ¿Veis? ¿Veis? Lo acabo de matar Es un mapa en plan Para francotirador, ¿no? Y entonces Pues la peña si se queda quieta Lo puedo conseguir Dentos Lo conseguiré matar a gente Pero claro, si no se quedan quietas Pues no Vale, matamos a ese Perfecto, matamos a ese Bien Bien Bueno, pues para esta arma O sea, para este mapa El arma no No lo estoy viendo yo Que esté muy mal Está bastante bien Pero claro Sigue siendo lo más complicado Que he visto en mucho tiempo ¿Os acordáis del arma? ¿Os acordáis del arma esta? ¿Cómo se llama, tío? La más complicada para mí Bueno, pues esta es más complicada todavía Esta está Esta es mucho más complicada Es que aquí me darda 50.000 años sin llegar De todas formas, chicos Ya os dije que yo quiero probar todas las armas Yo no renuncio a ninguna Me mola bastante Así que Ahí estamos Aquí estamos Probando un arpón Un arpón fuera del agua Lo que me faltaba ya por ver Arponeando fuera del agua Atención me están disparando Desde lejos, chaval Bombas Madre mía Bueno, pues nada Bueno Eh El caso es que Lo único que espero, chicos Es que no se me esté escuchando Que no se esté escuchando Mis dedos Chocar con la pantalla Estoy intentando jugar Suavecito Despacito Sin ser un monstruo Que revienta pantallas ¿Vale? Pero bueno No sé si se me está dando bien Igual se está escuchando igualmente Pues no lo sé La verdad Yo lo intento ¿Vale? Intento jugar suave Para que no se me escuche Pero igualmente Es que yo creo que estoy grabando Con el teléfono En vez de con los cascos de De audio Y en eso es lo que fallo Mira este tío Este tío es borracho Se ha emborrachado el chaval Tú, borrachullo Ahí estamos Perfecto Lo mata mi Vegetil Este va a morir Como no se muere Como no se muere Muere Vale Bueno Pues continuemos Con peña No Es que hay que saber Donde cae la bala Es imposible tío Este Esta arma es Vamos Es lo que os dije yo un día Estaría guay que hicieran Un mapa bajo el agua Con arpones Porque si no No entiendo tío Mira este Con el Romeo y Julieta ¡Vale ahí! ¡Pantapájaros! Ahí estamos Muertos Mira los pantapájaros este Ahora otros pantapájaros Vamos por aquí Pues si no No van a matar Matamos a este Perfecto Con el arpón Matamos a ese No, este no Este es más triste Este nos ha quedado ahí Quieto Este es más Este sabe que estábamos yendo por ellos ¡Hostia! Aquí hay un montón de peña chaval Vale A ver Y claro Mis flechas van pues A su bola Ellas no tienen prisa ¿Vale? Las flechas del arpón chicos No tienen prisa Están en plan Bueno Voy despacito Que soy ya viejecillo Y no tengo nada que hacer El tiempo ya me da igual Voy a tranquilizarme Voy a ir despacito Estas flechas se toman su tiempo ¿Vale? Están de fiesta o algo O son viejas Una de dos Madre mía Que lento es esto Dios mío Estoy por suicidarme Todo el rato Pero bueno Esto nos sirve Para ver las armas Que son buenas O que son fáciles de utilizar Porque igual esta arma Sí que es buena Pero A mí se me da muy mal Y es muy complicada O sea que puede ser No tiene nada que ver Vale Este lo hemos matado perfectamente Guay Ahora lanzamos un Dragón por allí De Genji Y empezamos a disparar Por allí Que no tío Que no Que no Que menos mal que tengo la resurrección Porque si no estaría muerto igualmente Perfecto Vale He hecho asistencia encima Encima ni siquiera mataba a nadie Bueno pues Tengo un arma que quiero probar Que es un Un revólver de perro Se llama Pitbull El arma Y esa también creo que va a ser complicada Pero tengo muchas ganas de probarla tío En serio A ver Estoy viendo que para ti hay un montón de peña O sea La verdad es que en este mapa chicos Se me da bastante mejor Esta arma ¿no? O sea Es bastante bueno Al menos hemos ganado copas Aunque no hayamos quedado en primera posición Pero al menos Algo es algo ¿vale? O sea Algo es algo No está mal Vamos a jugar más A ver Ahora vamos a irnos A la escuela Hombre La escuela me gusta por los pasillos ¿Vale chicos? Porque podemos lanzar Pones En dirección recta ¿Vale? Todo recto Y podemos darle a alguien Eso es lo que estoy diciendo yo ahora O sea Luego no ocurre Suele no ocurrir Hay un chaval que ha entrado al chat Creo Lo acabo de ver ahora mismo Que se llama Exotic Gaming Creo que ese chaval es Un youtuber americano Que tiene 200.000 seguidores Y que también sube este juego Y no es coña No me lo estoy inventando Lo conozco porque un día busqué Pixel Gun Cuando no lo subía todavía Busqué Pixel Gun Y estuve mirando algún vídeo En plan Porque sí Porque quería ver algún arma y algo Y creo que me suena mucho ese nombre Creo que ese chaval es un youtuber También que sube Pixel Gun Así que no sé Lo subí antes que yo De hecho Ese chaval lo lleva subiendo hace años Desde que salió el juego Pero Pues no aparece Cuando buscas Pixel Gun Aparezco yo Me echo con todo Con todas las búsquedas O sea Como estoy tan loco Que subo 3 vídeos diarios Pues O incluso 4 Pues es lo que ocurre O 5 Algunas veces Porque Antes de pasar las 24 horas Ya estoy subiendo vídeos nuevos O sea Eso es bastante fuerte Si lo pensáis bien Así que bueno Vamos a ver A ver A ver Tiramos esto por aquí Esto me refería ¿Veis? Como es un pasillo recto Podemos ir lanzando Arpones Y aquí el dedé Le di O sea Eso está bastante guay No pretendo quedar en plena posición Chicos Simplemente quiero Mira Hay un chaval que tiene El arma antigua también Hay un chaval que tiene Un arma antigua El cabum ese Mira mamá Me acaba de matar él A ver a ver lo que tiene Tengo resurrección chaval Que te reviento Ahí estamos A ver Pues eso chicos No sé si estaréis Muy al tanto De lo que os estoy diciendo Pero me suena a mí Que ese chaval Es el que os digo yo El youtuber ese Que no sé ni cómo se llama Solo he visto un vídeo suyo En toda mi vida Pero bueno Vamos a ver Como está en inglés Pues no me entero de nada Me gusta más Pixelgar en español Pero es que en español No he visto a nadie Así que bueno A ver Compañero Vamos a ver Vamos a ver A esto me refería Tío A esto me refería Matamos a ese Perfecto Voy en cuarta posición Porque chicos Esta arma No es para más O sea Fijaos cuánto le quita la torreta No está mal Le quita bastante Pero Sigue siendo complicadísima A ver Perfecto Matamos a ese Ay Dios mío Qué complicado Voy a intentar Es que claro Como me gustaría Cargar de arma Y darle caña A la peña Y destruirla Y ser el mejor Pero me temo Que no puede ser Porque estoy haciendo La review De una antigua arma Que yo les llamo Nuevas armas Pero no son nuevas armas Son antiguas O sea que Son de cuando El juego Al principio O sea Las que han ido quitando Del juego Las armas eliminadas Así que bueno Chicos Quedan 5 segundos ya No voy a hacer nada Fijaos Simplemente pues Disparando un poquito Y terminamos Hemos quitado copas Aunque la verdad Es que me importa poco Que me quiten copas ¿Qué quieres que te diga? Así que nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Y vamos a dejarlo ya Porque Pero tío El arma es muy rara O sea Esta arma Tío No O sea No Vale No Vale No porque no O sea Es que no Si estuviera ahora mismo Para comprar No os la recomendaría Tío O sea En serio No os la recomendaría Es muy complicada Mira De hecho Hay un arma Fijaos Que es mejor que este Y se parece mucho A ver Doctor Malo es mejor Vale Porque por lo menos Se envenena Y dispara un poco más rápido Pero hay un arma por aquí Que no sé si la tengo Igual me lo estoy inventando Ah sí Esta Esta sí que es una buenísima arma Tío Minigun De clavos La voy a subir pronto Chicos al canal Al máximo nivel Y la quería tener al máximo nivel Y ya la tengo en nivel 3 La quiero subir Así que me la equiparé Para la próxima Y esta arma es increíble Esta sí que está guapa Y dispara bien Es increíble Mira chicos A esto me refería Con armas repetidas Mira Vamos aquí arriba Y vemos Esta arma Pistola de plasma Fijaos que tiene 6 de daño 93 de velocidad 10 cartuchos Y tiene 110 de habilidad Y ahora fijaos en esta arma Fijaos en cómo es el arma Fijaos Y ahora fijaos en esta Pistola de plasma caliente ¿Qué me estás contando? No es la misma exactamente Chicos Decídmelo por favor Es que es la misma Fijaos Estas dos armas Mira, mira La estoy cambiando Fijaos en la mano del personaje Fijaos en este tío Atentos Miraos, miraos El arma es idéntica Es la misma arma Tío Así que ya sabéis lo que toca Hacer un vídeo Para ver simplemente Qué cambia Cómo dispara cada una de otras No cambia nada tío Un objeto es poco común Y el otro es raro Se han equivocado o algo tío Está muy rayado el juego Pero bueno Espero que os haya gustado el vídeo chicos Que os haya entretenido Y nos vemos en el próximo Chao chao